Hola a todos, mi nombre es Celso Masiz y voy a ser el profesor que imparta las masterclass de los módulos 20 y 21 de vuestro MBA. En estas masterclass trataremos de entender por qué es importante la innovación y nos centraremos en dos y solo dos elementos fundamentales del temario. Por un lado, el modelo de negocio y su representación a través del lienzo de modelo de negocio. Una herramienta bastante reciente, pero que sin embargo está siendo adoptada con una gran generalidad por las grandes ventajas que ofrece. Y por otro lado, en la siguiente masterclass estaremos hablando sobre las organizaciones, la innovación y cómo estas organizaciones defienden y protegen aquellas innovaciones que realizan en su seno a través de patentes y otro tipo de elementos que garantizan la protección de aquellas innovaciones. Espero que disfrutéis de estas masterclass y sobre todo aprendáis mucho. Un saludo.